Bienvenidos, ya estamos aquí de vuelta, 15 de febrero de 2024, las 12 en punto, en punto. Pues nada, venimos de estudiar un rato de piano, hemos estado con el Girsions que ha venido a última hora y nos ha comentado, oye, ¿cómo podríamos hacerlo para tocar el piano para iniciarme? Y bueno, hemos comentado algunas pautas, algunas posibilidades, distintas maneras de poder introducirse en esto del piano. Y nada, ahora vamos a pasar a leer partituras. Ya sabéis, yo estoy aquí estudiando y espero vuestras preguntas. Si tenéis preguntas sobre música, pues nada, podéis plantearlas. Yo soy profe hace más de 20 años y ya lo he dicho, bueno, pues igual tengo la respuesta y os la puedo dar y todo eso. Pero ya está, y a estudiar. Os doy la respuesta y os vais a estudiar, que es de lo que se trata. Y yo también, a estudiar. En fin. Que eso. Pasamos al aula de trabajo. Vamos a ello. Venga. Vale, aquí estamos. Bueno, seguimos con este libro, con el repaso de todo lo trabajado en los últimos dos años de Solfeo. Vamos a trabajar el Solfeo, a ver si hoy llegamos al final de este libro. Sería muy interesante, estaría muy bien. Y nos quedamos ayer en la lección 70. Así que vamos a buscarla. Y nada, metrónomo en marcha. En moderato... A ver dónde está aquí esto. Moderato, dijimos que moderato sería 96. ¿Dónde tengo el metrónomo? Madre mía, qué locura. ¿Dónde está el metrónomo? Aquí, metrónomo. 96. Pues venga, sin más preámbulos. A por ello. La 70. A ver si hoy puedo hacerlo... Bien. Porque ayer tuve que hacerlo todo una octava más grave y madre mía, qué locura. Sol, do, sol... Venga. Un, do. Sol, la, sol, fa, mi. Mi, fa, mi, re, do. Do, re, do, si, la, do. Sol, fa, la, mi, re. Fa, mi, re, mi, do, mi, do. Si, la, sol. Sol, la, sol, fa, mi. ¡Guau! ¡Qué grave me estoy quedando! Vuelvo a empezar, solo por el tema de afinación. Pero, eh... No, no, paso a ir a 96. Voy a ir más rápido. Es que paso. O sea, vamos a ir a 120. Sol, do, sol... Jordi. Jordi afina, ¿eh? ¡Judy! ¿Dónde estoy? A ver. Volvemos a empezar. Borra, borra. Venga. 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 Sol, la, sol, fa, mi. Mi, fa, mi, re, do. Do, re, do, si, la, do. Sol, fa, la, mi, re. Fa, mi, re, mi, do, mi, do, si, la, sol. Sol, la, sol, fa, mi. Bien. Mi. Mi, fa, mi, re, do. Do, la, do. Fa, la, mi, sol, sol, do. Buah. Qué grave me estoy quedando. Qué grave. Bien, 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 bien. Lectura vista, ¿eh? Ya sabéis que es pseudo lectura vista, que es aquello, bueno, tal cual. Me enfrento a ellas después de muchos meses a ver qué pasa. Y ya está ahí. No hay que darle más vueltas. No sé qué le pasa hoy al... Al cuenta de esto. A lo que va contando lo que... Lo que... El tiempo de grabación, de emisión, que me dice, se para. Un minuto. ¿Cómo con minuto? Un minuto ya, no puede ser. Llevo cuatro. Tres por lo menos. Entonces, quiero ver una cosa. No voy a ser que aquí estemos haciendo esto y que no... O sea... ¿Dónde está aquí? Un minuto, ¿eh? Nada, me quiero asegurar alguna cosa. A ver, que se haya grabado el vídeo anterior. ¿Sabes? El último directo que he hecho. ¿Está o no? Sí. Vale. Vale, pues ya está. Que me pasaba lo mismo. Pues no sé. No sé, no entiendo. Venga. Pues no son palimes. Venga. Ya está. A por ello. 71, metrónomo en marcha. Me dice que alegreto y moderato, nada, tío. 120. Voy a intentar tirar a 120 de momento. Es que si no... Entre que tengo la voz así. Si tengo que ir arrastrando notas largas. Me voy a volver... Bueno, voy a acabar con la voz. Venga, va. Do, sol, sol, la, sol, si, la, si, la. No, si, la, si, si. Ah, he cantado el si como si fuera un do. Ah, qué mal. Vuelve Jordi. Do, sol, la, sol, si, la, sol, do, la, si. Mi, la, sol, do, re, do, fa, mi, la, sol, do, la, fa. Pasamos página. Ahí está. No, aquí. Aquí, aquí. Es esto. Re, mi, re, fa, do, si, mi, re, la, sol, do, mi, si, la, do, si. Sol, do, ah, no sé si lo he hecho al baulo. A ver. Fa, do, si, mi, re, la, sol, do, mi, si, la, do. Ese salto de ahí me ha matado. Del do al si. Del mi al si. Do, mi, si. Ah, estoy cantando el mi como un re. Do, mi, do, mi, si, la, do, mi, si, la, do, si, sol, do. Pues cuidado con eso, que el mi este lo he cantado como un re. Vamos a hacer una cosa. Quiero ver de la 70, que la he hecho antes. Quiero ver este final también. Es que no sé si he cantado bien este fa antes. Do, la, do, fa, la, mi, sol, sol, do. Do, la, do, fa, do, fa. Vale, que es uno de esos intervalos que me cuesta. Vale, entonces, y nos queda aquí la duda de esto. Fa, do, si, mi, re, la, sol, do, mi, si, la, do, si, sol, do. En este mi tendría que parar a pensármelo bien, ¿eh? Vale. Bueno, va, vamos a por la 72. Venga, a por ella. Do. Sol, la, si, do, re, la, do, si, fa, la, sol, mi. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, la, fa, mi. Do, mi, re, si, la, sol, si, sol, la, si, do, do, re, mi, re, do, sol, do, sol, la. Hay que no dar a la voz. La, si, 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 mi, do, si, mi, la, do, sol, mi, fa, la, sol, do. Vale. Vale. ¿Y tú quieres acabar el libro hoy, Jordi? ¿Tú tienes estudios, Bertrafeija? Vamos a ver. Vale. Esta es una de esas que tiene las comas muy puestas con muy mala leche, ¿no? De hecho, en toda, solo hay una coma de respiración. No puede ser. Esta. Solo hay esta coma de respiración. No puede ser. No. Hombre, no. ¿Cómo estás aquí cantando todo esto sin coger aire? ¿Que no hay ni una pausa? Es imposible. Ay. No. No lo compro. Venga, va. Vamos a hacerla a 72. Cogeremos aire donde veamos. Sol, la, si. A ver. Sol, la. Sí, sí, lo había hecho bien. Otra vez. Sol, la. Mira, ¿sabes qué? Do. La voy a hacer una octava grave. Es que tengo la voz ahí. No. Venga, va. Sol, la, si. Do. Re, la, do, si. Fa, la, sol, mi. Si, do, re, mi, fa, sol, la. Me trono. Vamos a intentarlo otra vez. Venga. Sol, la, si, do, re, la, do, si, fa, la, sol, mi. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, la, fa, mi, do, mi, re, si, la, sol, si, sol, la, si, do. Do, re, mi, re, do, sol, la, si, 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 mi. Ay, que no se ven. Perdón. Do, si, mi. La, do, sol, mi, fa, la, sol, do. Claro, ahora me vengo arriba. Vale. Vale, pero prefiero trabajar aquí. Es que es imposible en el agudo. Imposible. Bueno, no se ha visto la línea esta ahora. Perdón. Phillips Cogan. Ish, muy buen solfeo. Padrillo, un crack. Gracias. Aquí estamos, estudiando. Estudiando para mis alumnos de música que no me estudian. Y dije, pues, voy a hacer un canal en Twitch para que me veáis estudiar. Hombre, así estudiaréis vosotros. Y en eso estoy. Aquí estoy estudiando. Y eso. Y ya que estoy aquí, pues, con mis alumnos quedé que si a lo largo de, que si tenían alguna duda respecto a lo que estaban trabajando, pues, me podían preguntar mientras estaba emitiendo y les podría solventar. Y al final dije que si alguna persona, pues, cualquiera que estuviera viéndome tuviera dudas, pues, nada, porque no iba a poder preguntarme también. Y si le puedo ayudar y ayudar a resolver dudas y a ponerse para formarse, pues, para eso estoy aquí. ¿Alguna pregunta? Si no, estudio, ¿eh? Que estoy aquí para estudiar, ¿eh? Básicamente, así yo también estudio y comparto mi estudio con la gente. Que me dicen, yo soy estudiante de música y no puedo seguir porque no pude seguir pagando la carrera. Ahora que es de ti poder seguir. Pues, nada, aquí estamos. La idea es esa, ¿eh? Yo quiero estudiar, ¿eh? Pero, sobre todo, quiero estudiar, pero quiero también ayudaros a formaros. O sea, que si tienes cualquier duda, mira, antes he estado un cuarto de hora largo hablando con un chico que me pedía cómo podía hacerlo para iniciarse en el piano. Así que hemos estado mirando un poco cosillas por YouTube. Así que para eso estamos aquí. Venga, voy a intentar hacer la 73, ¿vale? Mientras planteas tu pregunta. Ay, lo que pasa es que lo estoy haciendo súper grave porque es que no tengo voz hoy. Así que lo hago desde la octava grave. Do, do, re, mi, sol, do, re, mi, fa, mi, la, ah. Do, re, mi, sol, do, re, mi, la, do, re, mi, si, re, do, si, la. Re, mi, fa, la, sol, si, re, do, si, re, do, si, la, sol. La, si, do, si, do, si, don, la, sol, mi, do, si, la, sol, la, si, la, si. Ah, es que... Do, si, don, la, sol, mi, fa, mi, si, la, sol, la, si, la, si, la, y sol, la, si, don, do, re, sol. Re, do, si, la, sol, fa, mi, si, la, sol, fa, mi, re, do, sol, la, do, mi, re, do. Joder, vaya voz me sale. Muchísimas gracias por leer al Solfeo, que también estoy flojo mientras se me ocurren las dudas. Perfecto. Pienso también que la idea, yo desde aquí no trato de dar clases ni de sustituir a nadie. O sea, lo que sí trato es, o sea, viendo que hoy en día uno puede aprender solo, con tutoriales de YouTube te lo explican todo, pero sí que a veces surgen dudas concretas, ¿no? O incluso con libros, puedes buscar libros en PDF, por ejemplo, con el chico de antes hemos encontrado el libro que yo uso para iniciarse en el piano con los niños, pero lo uso también con adultos, y se lo he enseñado, le he dicho, mira, es este, yo uso esto para empezar, y eso, entonces se puede ir siguiendo ese libro, y la idea, la idea es esa, que en esa formación, en ese avanzar, y oye, pues esto cómo sería, esto cómo, o sea, en ese avanzar de que el libro te va explicando, a veces surgen dudas, pues aquí no acabo de entender cómo es esto, y ahí es donde entro yo, Jordi, mira, estoy trabajando este libro, estoy mirando esto y esto no lo entiendo, o estoy siguiendo este tutorial y no acabo de entender esto, o no, esa es la idea, más que dar clases, es resolver dudas, es como un consultorio musical, sabes ya que tocas el tema, total, sabes ya que tocas el tema, no sé qué quieres decir, bueno, eso, yo sigo con el solfeo, mira que intenté ver vídeos e instruirme con mis antiguos maestros, pero siempre se me modificaban, las armaduras, ah, las armaduras, ¿qué es esto de las armaduras? Te refieres a que en este libro no hay, pero, porque este libro es todo en clave de, bueno, hay alteraciones, pero es al final del libro que toca las alteraciones, ¿ves? Conocimiento de las alteraciones, pero esto es ya la última página del libro, las últimas, 108, es la última lección, así que, ¿la pregunta es esa? ¿qué es eso de las armaduras? Te pregunto, Philips Kogan, o, como, bueno, voy a volver a hacer la 73, mientras, tú planteas la cuestión, venga, va, voy a intentar hacerla aguda, va, Do, Re, Mi, Sol, Do, Re, Mi, La, Do, Re, Mi, Si, Re, Do, Si, La, Sol, La, Si, Do, Si, Do, La, Sol, Mi, Do, Si, La, Sol, La, Si, Do, Do, Re, Re, Sol, Re, do, si, la, sol, fa, mi, si, la, sol, fa, mi, re, do, sol, la, do, mi, re, do Me he venido abajo, pero bueno Sí, eso, eso mismo, el tema de las tonalidades Sí, vale Pues mira, básicamente, las tonalidades Te lo voy a explicar Bueno, bueno, te lo explico, es que no sé si cambiar de pantalla Las tonalidades, básicamente Es que, o sea, cuando tú tocas una tonalidad concreta Hay un centro tonal, hay una nota que es la que da nombre a la tonalidad ¿Sí? Por ejemplo, si yo estoy en tonalidad de do mayor Do Si yo estoy en tonalidad de do mayor Pues tocaré, el centro tonal será do ¿Sí? ¿Qué es eso del centro tonal y tal? De momento no le ves mucha importancia Entonces, lo que sí está claro es que una tonalidad mayor Se construye sobre una escala mayor Entonces, sobre la escala de do mayor Se construye la tonalidad de do mayor Entonces, ¿qué es eso de una escala de do mayor? Pues eso, a partir de do Tienes que construir una escala Que tenga un orden concreto Y ese orden concreto es que Entre la primera y la segunda y la segunda Tiene que haber un tono Entre la segunda y la tercera otro tono Entre la tercera y la cuarta un semitono Cuarta y quinta tono Quinta y sexta tono Sexta y séptima tono Séptima y octava semitono ¿Vale? ¿Y qué es eso del tono semitono? Mira, en el piano está muy claro Si hay una nota negra de por medio Eso es tono, tono, semitono Tono, 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 semitono Y ya está Sí, sí, es eso ¿Vale? Pues, ¿qué pasa si quieres construir una de re mayor? Pues que Si quieres hacer la de re mayor Tienes tono Pero luego tienes un semitono Pero tú quieres tener un tono Tono, tono, hemos dicho Entonces, tono Tono Para generar el tono lo que haces es un fa sostenido El fa lo haces sostenido Y luego del fa Sol, semitono Tono, tono Tono Y semitono Esa es la Esa es la jugada ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa aquí? Que estás obligado a tocar Para tocar en tono Para tocar en la escala Para tocar en la escala de re mayor Estás obligado a tocar el fa y el do sostenidos ¿Vale? Porque si no No estás tocando la escala Estás tocando otra cosa ¿Sí? Entonces, la escala de La tonalidad de re mayor Se construye sobre la escala de re mayor Y la escala de re mayor Tiene dos sostenidos Que son el fa y el do Y eso Que te aparece ahí arriba En vez de ponértelo en cada fa Que aparezca en la partitura Lo que te dicen es Oye, o en cada do Que aparezca en la partitura Cuando estás en una pieza Que está en tonalidad de re mayor Te lo dice al principio de la lección Te dice Esta pieza está en re mayor ¿Cómo? No te lo dice Literalmente Te dice El fa y el do Son sostenidos Entonces eso implica Que estás en tonalidad de re mayor O En su relativo menor Que sí Que sería Perdón, me estoy liando ahora El relativo menor Sí Sería sí Sería la sostenido menor Pero la No puede ser Sería Re ¿Cuál es el relativo menor? Perdón, al sí Está ahora flipando El sí menor Sería el relativo Entonces Dicho esto Si ves una pieza que está ¿Por qué he metido esto? ¿Por qué he metido este tema? Si ves una pieza que está Que tiene una armadura Con el fa y el do sostenidos Con los dos sostenidos El fa y el do Es que estás en re mayor O en su relativo menor Que es si menor Perdona, me había ido a si bemol Si menor ¿Vale? Y ya está Pero bueno Y no hay que darle muchas más vueltas ¿Y qué es una tonalidad mayor? ¿Y qué es una tonalidad menor? Buf Es que eso es una clase entera Más Es que son 20 clases Hasta que lleguemos allí Pero entonces es eso Eso es lo que es la armadura La armadura te da La tonalidad en la que está escrita la pieza Si Eso supongo que ya lo sabías Por lo que me has dicho Yo creo que si ya lo sabías Vale Eso tienes que Yo No he encontrado otra manera De poder saber eso Que escuchando la pieza Y llegando Y llegando a la conclusión De si la pieza Reposa En el re mayor O en el si menor O yo qué sé O en el do mayor O en su relativo menor Que sería la menor O sea La tonalidad Si es mayor O si es menor A mí me lo da el color de la pieza Y ese color te lo da Cuál es el centro tonal Si el centro tonal Por ejemplo Vamos a ir a tonalidades sin alteraciones ¿No? Para no liar Tonalidad de O bueno no Mantengamos las alteraciones Va Estamos en una pieza Tocamos en re mayor En una pieza con Con la armadura De re mayor O sea Tienes el fa Do mayor O la menor Ah bueno Perdona Que me acabas de decir Pues lo hacemos con do mayor Y la menor Es que como hay este Este retraso Entre que Me llega el chat Y aparte que escribes Que no escribes En fin Y que yo me doy cuenta Y lo leo En fin Vamos a ver Tonalidad No 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 es culpa tuya Ni mía Es lo que hay Vamos a ver ¿Cómo sabes si una pieza Está en tonalidad Mayor o menor? Por ejemplo Si no hay armadura No No hay ningún sostenido Ni bemol En la En el inicio Del pentagrama Significa que no hay Que la tonalidad Que la tonalidad Es o do mayor O la menor O sea La cuestión es ¿Es mayor O es menor? ¿Es el do O es el la? ¿Cuál cojo? Bueno A mí Eso Me lo dice El color de la pieza Y para eso Tengo que escuchar la pieza O sea Y el color Me lo da Sobre todo ¿Dónde está el reposo? El reposo Si el reposo Está en el acorde De do mayor Está en do mayor Si el reposo Está en el acorde De la menor Está en la menor Pero también te puedo decir Que a veces hay piezas Que son ambiguas Y que en realidad Es que en realidad Están en las dos a la vez Quiero decir ¿Sí? Pero claro Si yo toco lo Susana Yo qué sé No me toco ¿Ves? El reposo Esto es un do mayor ¿No? Está ahí el reposo ¿No? Vale En cambio Si toco Si toco Esto reposa en la menor No reposa en do mayor ¿Vale? Pues eso es ¿Sí? Ahora Tanto una cosa Las dos cosas que he tocado En una partitura Estarían sin armadura Estarían No habría sostenidos Ni bemoles En la armadura ¿Sí? Pues eso es ¿Sí? Pero es Pero Puede ser Puede ser que una pieza No 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 O sea O sea Hay trucos que te dan Es Mira cuál es el primer acorde Y cuál es el último Y normalmente La mayoría Gran parte de la música Está construida De manera que El último acorde Acostumbra ser El que da nombre a la tonalidad Y también el primero Acostumbra ser así Pero no siempre es así No es No es infalible Ese método ¿Sí? Entonces al final El color es el que te lo da Ya Pero es que Ya no solo es El No solo es Cuestión de encontrar La Si es mayor o menor Sino que a veces es Mi tip está re Bueno pues nada Me alegro de que te haya servido Pero El 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 tema es además eso Claro que Claro como sabes Si está en re mayor O en fa mayor O en do mayor Y eso es Buf Eso es Educar el oído Héctor Bienvenido Pues nada Estamos aquí hablando Con Phillips Cogan Respecto a lo que es Una tonalidad Y eso Y ya está Y como poder saber Si una elección Si una pieza está En tonalidad mayor O en tonalidad menor Y eso Y hablábamos de que Está en el reposo ¿No? De el Donde Donde ves tú Que tiene el reposo La pieza Este es un canal Para Héctor No sé Bueno tú ya has pasado Por aquí antes ¿No? Héctor Por favor No sé En fin Phillips Cogan Es un rollo Aquí La comunicación Mediante el chat Es un rollo Entre que Escribís No escribís Y no sé qué Digo Hago una pregunta Y me quedo Todavía no sé muy bien ¿Eres antiguo del canal? Sí ¿No? Yo digo Héctor Pero tenías otro nombre O no sé No sé qué nombre No sé qué nombre No sé Ahora No me suena tu nombre Héctor Perdóname Pues nada Phillips Cogan Voy a seguir estudiando Entonces Solfeo Bueno a ver Héctor Si me dice quién es O porque es que ahora mismo No caigo No caigo ¿Dónde he dejado el apuntador? Aquí Venga va Voy a hacer la La ¿Tenías tu nombre entero? Igual sí Ostras ahora mismo No sé quién eres Y bueno Va pasando gente Que tampoco es que pase por aquí Muchísima gente Pero bueno Unos cuantos sí Y al final llega un punto Que ya no sé con quién he hablado Ni de qué Ah vale Vale Si tenéis la mente Víctor Galán Es izquierdo Vale Pues igualmente no sé quién ¿De qué hablamos? Tío O igual te enseñé alguna cosa O te O te No sé Bueno en fin Bienvenido Tío Héctor Alguna pregunta Si no yo voy a seguir estudiando Con vuestro permiso Que es a lo que he venido Yo he venido a hablar de mi libro Yo he venido a estudiar Y a resolver dudas Me preguntaste sobre canto Vale 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 Puede ser Puede ser Vale Bueno a veces hay Vale Y bueno ¿Y cómo lo llevas? Me preguntaste algo sobre canto Para poder tú cantar Voy a intentar hacer La 74 Venga va Mientras Y los fibratos Y melismas Y eso Y eso Pues bien Pues no sé Si tienes algo Que comentar Héctor Alguna duda O algo Aquí estamos Yo voy a seguir estudiando Con vuestro permiso Y si no Y si no tenéis dudas A estudiar Lo que tenéis que hacer Es estudiar O sea No quedaros aquí Mirando A un tío ahí Leyendo partituras Con la voz hecha polvo Además Que hoy no puedo ni afinar En fin En fin Bueno vamos allá La 74 Vamos a ello Buf Alegreto Vamos a bajar el tempo Que ahora ya estamos Haciendo corcheas Y esto me Soy un miro Bueno bueno Pues nada Ahí deboyer Cap problema Cap problema Hombre No hay problema Venga Yo voy a estudiar Con vuestro permiso Venga 106 106 ¿Verdad? Alegreto Dijimos que era 106 Eh Sí Pues venga Do A ver si soy capaz De hacerla Do Re Mi Do Sol La Si Do Sol Mi Fa Mi Re Do Sol La Si La Re Sol Sol Si Do Re Mi 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 Sol La Buf Re Mi Re El mi me cuesta un montón Seguimos Seguimos Si Do Si Mi Re Do Si Do Re Si La Sol Do Re Mi Do Sol La Si Do Sol Mi Re Mi Fa Sol Si Re Do Mi Re Mi Do Re Do Sol Si No es un Mi Y he hecho un Mi Mira que lo tengo aquí puesto No es un Mi Ah Re Mi Fa Sol Si Re Do Mi Re Mi Do Vamos a hacerlo otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Venga Venga a ver si la pseudo lectura vista esta funciona Vamos allá Do Re Mi Do Sol La Si Do Sol Mi Fa Mi Re Do Sol La Si La Re Sol Sol Si Do Re Mi Re Mi Sol La Si Do Si Mi Re Do Si Do Re Si La Sol Do Re Mi Do Sol La Si Do Sol Mi Re Mi Fa Sol Si Re Do Mi Re Mi Do Sol Si Re Do Buah Me he quedado súper grave de afinación A ver A ver A ver No es que cueste Es que es más agudo Solo eso Si 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 Sale bien No no Me quedo grave Me quedo grave Me quedo un poco grave Y Me cuesta Me cuesta cantarlo Bueno Mocos Mocos Lo veis En los catarros Lo que tiene Aquí Todavía es invierno Venga va Do Vamos a las 75 Cada uno se escala Si 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 Venga 75 Metrónomo en marcha En andante Y andante Andante sería más lento Pero Vamos a dejarlo a 82 Mismo Va Do Dos y la Son la A ver Un momento ¿Cuál es la más grave? No La voy a hacer grave La voy a hacer una octava grave La voy a ejecutar Dos y la Son la Dos y la Son la Joder Tío La ligadura Jordi Ligadura Dos y la Son la Si La Sol La Si Do Re Do Do Re Re Do Si La Sol Mi Re Do Si La Mi Re Sol Si La Re Sol Son la Si Do Son la Si Do Re Do La Fa Re Mi Fa Son la Si Mi Mi Re La Fa Mi Re Mi Sol Sol Fa La Mi Re Sol Do Vale Muy lento ¿No? Y aún así He fallado Igualmente Vuelvo 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 a hacerla Venga va A ver si nos ubicamos De una vez Do Si La Sol La Si La Sol La Si Do Re Do Do Re Re Do Si La Sol Mi Re Do Si La Mi Re Sol Si La Re Sol 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 La Si Do Re Do La Fa Re Mi Fa Sol La Si Mi Mi Re La Fa Mi Re Mi Sol Sol Fa La Mi Re Sol Do Bien Venga Alegreton Non Tropo ¿Qué significa eso? Alegreto Pero no te pase ¿No? Pues venga 100 ¿Dónde está aquí? A 100 Vamos allá 76 La Venga La Mi La Si Mi Si Do Re Si Do La Fa Mi Si Do La Do Si La Sol Fa Si Mi Sol La Sol Mi Fa Sol Si La Sol Mi Sol Do Do Si Do Do Re Do Re Mi La 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 Mi Mi Si Do La 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 Mi 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 La Do Mi Mi Sol Do Re Sol La Si Do Mi Sol Sol Do Sol Mi Do Mi Do Sol 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 Fa Sol La Vale Pasamos Página Vamos allá La La Re La Sol La Si Si Mi Mi Si La Si Do La Fa Mi Fa Sol Fa Re Do 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 Re Mi 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 Fa Sol Sol La Si Do Venga 78 Vale Mientras no Mientras no me hagan cantar Es que Mientras no me hagan cantar el Mi Que está por encima de este Re Más o menos a esta Lo puedo cantar así Pero Uff Venga va 78 Do Si La Mi Do Si La Mi Sol Mi Si Ah Do Si La Mi Si La Sol Fa Mi Sol Fa Mi Re Do Mi Sol Si Re Do La Fa Re Mi Fa Sol La Sol Si Re Do Si Do Mi Si La Mi La Mi Si Mi Mi Si Si Mi Do Si Mi La Mi Si Re Do Si Do Do Fa Re Do La Fa Do Vale Y aquí Pasamos página Mi Mi Re La Re Re Sol Do Do Va Mi Re La Re Re Sol Do Do Si Muah 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 Momento Voy a poner la estufa Un poquillo más de calor Un poquillo más de calor Si no toca bajar una octava Ya te digo Voy a hacer esto Una octava más grave Si Si Esta Esta La voy a hacer Vale Voy a hacerla entera Una octava más grave Es que no Es que no puede ser La más grave Porque Tampoco baja mucho Pues ya está Si no baja mucho También se puede hacer Venga va Jordi Andaban A ello Do Si La Mi Si La Sol Fa Mi Sol Fa Mi Re Do Mi Sol Si Re Do La Fa Re Mi Fa Sol La Sol Si Re Do Si Do Mi Si Si La Mi La Mi Si Mi Mi Si Si Mi Do Si La Mi Si Re Do Si Do Do Fa Re Do La Fa Do Mi Re La Mi Re La Re Re Sol Do Do Si Re Do Si Do Re La Sol La Si Do Mi Re La Si Do Genial Venga 79 Una Una cosa Phyllis Cogan Tú estabas hablando Si Estás Planteando El Leer Partituras Bueno No sé Si Bueno Claro No Tú Si Que Has Estudiado La Lectura De Partituras Entiendo Y Todo Eso Lo Digo Porque Igual Te Interesa Más Mirar Otros Vídeos Que Tengo En El Canal De Youtube Donde Tengo Uno Aprender A Leer Partituras Desde Cero Pero Si Lo Tienes Claro Entonces Entonces No Entonces Nada Vale Era eso Era eso Si más o menos Me puedes seguir Entonces Genial Ya está No es más Te gustaría interpretarlas En el bajo ¿Qué quieres decir? Interpretarlas Con un instrumento musical Con el bajo Tocas el Quieres tocar el bajo Entonces Voy haciendo la 79 Mientras respondes ¿Vale? Venga va Do Mi Fa Sol Mi 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 Fa Sol Mi Fa Sol 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 La Si 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 Muy bien Vale Vale Otra vez Mi Fa Sol 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 No Pero ahí no cojas aire Va Mi Fa A ver A ver Dices que Toca el bajo Pero siempre lo hago con tablatura Mostralmente hacerlo con partitura Bueno El bajo en partitura Se lee en clave de fa No sé si lo sabes Si Que sería esto de aquí Ah mira Si tengo yo aquí claves de fa Nada más Mira aquí Esto no Esto sería Joder si que están saliendo aquí Esto es una clave de fa Leches No Vale vale Y sabes lo que es Vale Y lo que implica No Conocer la clave Pues ya está Pues es ponerse a practicar No hay más eh Coges las lecciones Y venga Voy a intentar tocarlo con el bajo No Y ya está No No hay más Vete a estudiar Hombre En vez de me gustaría Ponte a estudiar Coge el bajo Y di a ver Mira Mientras yo estoy estudiando Tú estudia lo tuyo En fin Para que veas Y que te sirva de motivación El hecho de saber Que yo estoy ahí estudiando Hay una persona en el mundo Que está estudiando al mismo tiempo que tú Música ¿Sí? Ya está Pero Quiero decir Ni siquiera te quedes mirándome Ponte con el bajo Yo tengo que estar todavía Me quedan 20 minutos aquí Pues ponte 20 minutos Es difícil porque te falta tiempo ¿Y qué haces aquí? ¿Y qué haces aquí tío? Yo lo digo en serio Yo no estoy aquí para que me mire la gente O sea Que quiera mirar Puede mirar eh Pero Ah vale 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 Entonces Uy estudiar inglés también Si es que Entonces no digo nada Vale Vale Pues oye Igualmente En vez de mirar esto Búscate partituras en Cloud DeFi Léelas Léelas En vez de mirarme a mí Léelas tío No sé Eh A ver Yo Empujo para eso Para que os forméis ¿Sabes? No No os pongáis a mirar Vídeos Trabajad vosotros ¿Sabes? En el mapa del bajo Eh Bueno Búscate un Búscate un Un mástil de bajo Con las cuerdas Con las notas puestecicas ¿Sí? Y señálalo en la pantalla Esta nota es esta Esta nota es esta No sé Por decir algo eh Ya tú quieres decir Tocarlo a tiempo real eh Ya Ahora entiendo Lo que quieres decir Vale vale Si se trata de leerlo Pero la lectura En clave de fala Tienes clara Eso sí Porque Eso también hay que Mirarlo Sí 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 señor Pues nada Entonces ya no digo nada Bueno pues yo sigo estudiando Entonces Venga 79 A por ella Sigamos Sigamos Venga Do re Mi fa sol Mi fa sol 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 la si si Do si la sol La sol Fa Fa Sol la 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 si Do do Re do si La si La sol Do sol Mi sol Do si Do si La La si Do mi re Do re Do si La La si Do si La si La sol Mi sol Fa Re do Do si Do Vale bien Eh 80 No se va muy abajo Hasta el re Venga Ni se va Voy a hacerla por la zona grave esta Do Sol Sol la Sol Re Do fa Sol Fa Do si Mi fa Mi si La re La si La re Mi re Sol La sol Do re Do re Mi re Sol La sol Do Do si Do la Si Do si Do la Do mi Re Do si La Do si Re Do re Si Re Do re Si Fa mi Mi re Mi si Re Do Do si Do la La si La Re Do do si Do mi Re si Do Bueno Bien 81 Ostras Estas serán largas todas Venga va Do Y esta Llega hasta el mi Llega hasta el do Voy a hacer la grave igualmente Sol 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 La Mi Sol Do Re Mi Re Do Do si Sol La Sol 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 La Fa Voy a hacerlo otra vez Venga Lectura Pseudo lectura vista Vamos a ello Sol Sol La Mi Sol Do Re Mi Re Do Sol Mi La Sol 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 La Fa Sol Si Do Re Si Sol Fa Mi Sol 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 La Mi Sol Do Re Mi Re Do Si La Sol La Si Do Si Si Do Si La Sol Sol La Si Do 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 Si Mi Fa Fa Mi Sol Fa Sol La Si Do Sol Mi Mi Re Fa 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 La Sol Sol Do Si Si Re Do La Si Do Si La La Si Do Si La Mi Fa Sol La Mi Re Do Mi Sol Si Do Do Ah Vamos a hacer esto parte aguda La Si Do Si La La Si Do Si La Mi Fa Sol La Fa Re Do Mi Sol Si Do Do Es que Buf Vale Está bien Sado de lectura vista Pim pam La 81 Vamos a la 82 16 Bis Do Do Re Re Mi Fa 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 Sol 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 La Si 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 Do Do Re Mi Re Do Si La Si Mi 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 La Mi Red Do Si La Do Si Sol La Si La, Sol, Do, 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 Re, Re, Mi, Fa, 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 Sol, 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 La, La, Si, Do. Vale, 83. Do, Re, Mi, Fa, Sol, Re, Mi, Fa, Sol, La, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Sol, Mi, Re, Re, Mi, Mi, Re. Fa, Sol, La, Si, Do, Sol, Do, Re, Sol, Re, Mi, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Do, Sol, Fa, Re, Mi, Re, Do. Yeah. Venga, seguimos. Se, 84. Do, Sol, Sol, Mi, Fa, Mi, Fa, Sol, Mi, Fa, Mi, Fa, Sol, 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 Mi, Fa, Sol Sol, sol, mi, do, 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 si, do, la, sol, sol, mi, mi, sol, fa, fa, sol, la, sol, mi, la, sol, do, sol, sol, si, la, 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 sol, fa, re, do, do. A ver un momento. Me trono un buen momento. Ay. Vale, bien, estaba pensando que quiero volver a hacer, voy a apuntar esto aquí, quiero volver a hacer la 75 creo que era, la que me ha hecho, la 71, quiero, no, la que ponía, no es mí, había una que era, no es mí, chaval, quiero volver a hacerla, esta, voy a hacer la 74, 74, vale, pues voy a hacerla otra vez. Dicen en alegreto, en alegreto es, pues será 100, vale, pues nada. Vale, venga. Vamos a hacer otra vez la 74, es que tengo curiosidad por ver qué pasa ahora. DO, REE, MI, DO, SOL, LA, SI, do, mi, fa, mi, re, do, sol, la, si, la, re, sol, si, do, re, mi, sol, la, mi, sol, la, si, do, mi, sol, la. Mi, re, do, si, do, re, si, la, sol, do, re, mi, do, sol, la, si, do, sol, mi, re, mi, fa, sol, si, re, do, mi, re, mi, do. Vale. Sol, si, re, do. Vale. Y la 84. Que ha habido aquí una nota que también quería acabar de repasar. Vamos a hacerla otra vez. Voy a hacerla una octava grave ahora. Do, sol, mi, sol, hola, he cantado do. Do, sol, sol, mi, do, la, mi, do. Do, si, sol, la, si, do, la, do, si, sol, la, do, la, si, bien. Sol, re, sol, la, mi, la, si, la, sol, la, si, sol, la, sol, la, la, re, re, mi, do. Do, si, la, do, si, la, sol, re, sol, sol, mi, do, 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 si, do, la, sol, mi, mi, sol, fa, fa, sol, la, sol, mi, la, sol, do, sol, sol, si, la, 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 sol, fa, re, do, do. Vale. 85, vamos a ello. Do, venga. Intentamos hacerla normal. Do, sol, mi, sol, mi, sol, mi, do, 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 mi Si, la, 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 sol, do, do, si, si, mi, mi, sol, fa, mi, fa, la, si, do, la, do, sol, do, 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 la, la, sol, sol, do, yeah. Muy bien. 86. Vamos allá. Do, re, do, re, mi, fa, sol, la, re, sol, la, sol, fa, mi, do, do, si, la, la, sol, fa, la, re, fa, re, do, si, sol, la, sol, sol, la, sol, sol, la, sol, 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 la, fa, la, 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 si, sol, si, la, si, do, si, la, no, do, si, do, si, la, sol, mi, re. Y va bien, y va bien. Va, y la voz. Está sufriendo mucho. Está sufriendo mucho y nos queda hasta la 109. Queda cacho. Vamos, voy a intentar hacerla otra vez, la 86, venga. Do, re, mi, fa, sol, la, re, sol, la, sol, fa, mi, do, do, si, la, la, sol, fa, fa, la, re, fa, re, do, si. Sol, la, sol, sol, la, sol, sol, la, sol, 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 la, 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 si, sol, si, la, si, do, si, la, sol, mi, re, do, re, mi, fa, sol, la, la, re, sol, la, sol, sol, fa, mi. Mi, mi, re, la, la, re, do, mi, mi, la, sol, si, la, fa, re, do, fa, la, do Vale, ahora mejor, venga, 87 Ven por feina Esto, ¿se va para abajo o se va para arriba? Vale, vamos a hacerla Sol, la, sol, mi, mi, fa, sol, la, sol, fa Sol, la, si, do, si, sol La, si, do, mi, re, si, la, do, si, la, si, la, sol Sol, la, sol, mi, mi, fa, sol, la, sol, do La, do, si, sol, re Si, la, sol, la, si, la, sol Mi, sol, fa, mi, re, fa, sol, la La, sol, fa, mi, sol, fa Mi, sol, sol, la, do, do, si, la Es que me he quedado como que... Esto es un sol, ¿no? Mi, sol, sol, la, do, do Ya vale Mi, sol, sol, la, do, do, si, la, sol, mi, mi, re, do No es un fa Si, la, sol, mi, re, mi, re, mi, re Si, la, sol, mi, re, do, do A veces... A veces la intención es buena y yo quiero afinar una cosa pero la voz no responde Y quiero cantar un mi y canto fa diciendo mi Pero en general, bien, bien Pero eso Pero en este caso no ha sido así Aquí iba a hacer un mi Iba a cantar fa en este mi Mi, sol A ver, a ver Vamos a ir desde aquí Mi, mi, sol Mi, 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 sol Que estoy haciendo mi, sol Y cantando mi, do Mi, sol, mi, sol Ala, y ahora mi, la Vale, Jordi Mi, sol, fa Mi, re, fa, sol, la La, sol, fa Mi, sol, fa Mi, sol Sol, la, do Do Si, la, sol Mi, re, do Do Ahora sí Pues venga, hagamos bien la 87 A ver, a ver Que había otro punto crítico por ahí Que lo he salvado creo antes Pero rítmicamente A ver Do Sol Sol Sol, la, sol, mi Mi, fa, sol, la, sol, fa Sol, la, si, do Si, sol La, si, do, mi, re, si La, do, si, la, si, la, sol Sol, la, sol, mi Mi, fa, sol, la, sol, do La, do, si, sol, re Si, la, sol, la, si, la Sol Mi, sol, fa Mi, re, fa Sol, la La, sol, fa Mi, sol, fa Mi, sol Sol, la, do Do Si, la, fa Mi, re, do Do Creo que me he quedado grave Ah, no Mira, mira Pues venga, 88 Do Mi Mi, mi Fa, fa Sol, sol, re Mi, re, do Do, do Si, si La, sol, fa Mi, re Mi, mi Fa, fa Sol, sol, re Mi, re, do Do, do Mi, mi Re, do, re Mi Do, do Do, do Fa Sol, 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 sol Re, re Do, do Sol, la, fa Sol, sol, la, re La, re La, sol, sol, re Sol, sol, re Mi, do Mi, mi, mi Mi, mi La La, si, mi La, si, do Si, re, do Mi, fa Sol, la Mi, re, do Do Ahora sí me he venido abajo Voy a hacerlo otra vez Venga Y nos quedan hasta las 109-20 lecciones Hemos hecho hoy 20 Venga Mi, mi Do, mi Mi, mi Fa, fa Sol, sol, re Mi, re Do, do Si, si La, sol, fa Mi, re Mi, mi Fa, fa Sol, sol, re Mi, re Do, do, do Mi, mi Re, do Re, mi Do, do Do, do Fa Sol, 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 sol Re, re Do, do Sol, la Fa Sol, sol, re Mi, do Mi, mi Mi, mi Mi, mi La La, si Mi, la, si Do Si, re, do Mi, fa Sol, la Mi, re, do Vale 89 9 Buf Do Sol 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 La, si Do, re Si Sol Fa, mi Re, mi Do Mi Re, do Si, la Do Si Do Do Si, la La Sol Fa, mi Re Fa Mi Si Do Re Do Si, la Sol La Sol Do Si, la Sol Mi Fa, mi Re Do Do Si, do Vale Bueno, pues vamos a hacer la 90 y pararemos ya Y ya, por hoy Do La Esto es un la A por ella, a ver qué pasa La Si, do Si, la Sol La Si, do Re Mi Vamos a hacerla grave La La Vamos a hacerla ahí porque Como tenemos hoy la voz, qué desastre Venga, va La Si, do Si, la Sol La Si, do Re Mi Re Do Si Si Mi Re Do Si, la Si, do Si, la Sol Mi 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 La Es un la Mi 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 La Re Do Si, la Sol Do Si, la Sol Fa Si, la Sol Fa Mi Fa Re Mi La Si, do Si, la Sol La Y calderón Bueno, oye No da más, no da más la voz No da más Lo dejamos aquí Así que nada, salimos de la ola de trabajo, vamos para allá Bien, ya estamos aquí Pues eso Ya hemos hecho nuestra sesión de estudio de hoy Hemos estudiado horita y media de piano Hemos ayudado A ¿Cómo se dice ya? El Girsions A iniciarse en piano Le hemos dado algunas pautas También ha pasado por aquí Philip Philips Kogan Y Héctor Pues nada, gracias por pasaros por aquí Ya sabéis, aquí estamos Para motivar al estudio Básicamente, esa es la idea Que estudiéis No que os quedéis aquí mirando Sino, hey Mira, aquí hay un tío estudiando Pues si yo lo hago, tú también puedes hacerlo Ponte a estudiar Y ya está Y poco más Hemos trabajado Un poco más Hemos avanzado un poco más en el libro Con lo que nos ha dejado la voz Porque es lo que tienen Los catarros, el invierno y estas cosas Y hemos llegado a la lección 90 Y la semana que viene Espero trabajar desde la 90 Y así que acabaremos Y nada, eso Pues nos vemos allí Y si no Nos vemos en Tokio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!